Un día nuevo amaneció, en ti finge mi atención, si dirías en quien yo confía en el alma. Lo que empezó era una canción, que pronto un día se convirtió, en la más bella y dulce melodía. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Por siempre hasta envejecer, hacerte feliz por el resto de mis días. Aleluya, aleluya. 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 Gracias.